Bienvenidos al informativo de la Dirección General de Aviación Civil, DGAC Noticias. Iniciamos. William Birkett, director general de Aviación Civil, recibió la visita protocolaria del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick. En el encuentro se analizaron asuntos relacionados con el desarrollo y la conectividad aeronáutica. El director general de Aviación Civil, William Birkett, entregó al municipio de Manta la resolución que da inicio al proceso de transferencia de competencia del Aeropuerto Internacional General Eloy Alfaro. Este traspaso se da en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y comprende las competencias determinadas en el artículo 1 de la Ley de Aviación Civil. Autoridades de la DGAC se reunieron con operadores de helicópteros que desarrollan su actividad en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para analizar las mejoras que se implementarán con el objetivo de mantener las operaciones de estas aeronaves en los más altos estándares y parámetros de seguridad operacional. Conoce más sobre el trabajo de la Dirección General de Aviación Civil en nuestra página web y en redes sociales. Hasta la próxima.